Por alguna razón, a la mayoría de los hombres les gustaría estar con una mujer madura. ¿Qué buscan los jóvenes en ti? Lo que no encuentran en una de 20. Quizás sea por su experiencia. ¿Qué consejo le darías a las mujeres de 20 para que sean mejores en la intimidad? O quizás por la seguridad que poseen en la intimidad. Tómatelo con calma. Estás a punto de tomarte un vinito añejo. Paladéalo. El día de hoy, conoceremos los misterios más oscuros y coquetos de una mujer de 40. Y experimentada sobre todo. Sé lo que quiero. ¿Por dónde y cómo? Y también, ¿por qué vuelven locos a los hombres? Incluyendo a los más jóvenes. ¿Crees que el tamaño importa? Pues... ¿Quién te tira más la onda? ¿Los de 20 o los de 40? ¿Y por qué crees que sea la razón? Pues yo creo que mayormente los jóvenes de 20. Aunque también hay varios de 40. Pero creo que es mayormente por la experiencia que quieren vivir. Tener el conocimiento de estar con una señora de mi edad. Y pues que puedan aprender algo para su vida. ¿Qué dirías que es lo más importante que un hombre puede hacer por una mujer en intimidad? Pensar en ella. Los primeros 30 minutos son de pensar en ella. Y créeme, créeme que te lo va a retribuir ya que le diste placer 30 minutos. Uff, vas a estar enloquecido. ¿Qué consejo le darías a las mujeres de 20 para que sean mejores en la intimidad? Que se amen y que se conozcan. Que jueguen primero con ellas mismas para saber qué es lo que quieren, por dónde sí, por dónde no. Y entonces les va a gustar más. ¿Por qué crees que un hombre prefiere a una de 40 que a una de 20? Pues por la experiencia, por la madurez, por la tranquilidad. A los 20 tendemos a ser muy tóxicas y controladoras. Y a mi edad no es que no te importe. Es que en realidad ya te amas más tú y tienes más cosas de qué ocuparte. No preocuparte, sino ocuparte. Estás en otra etapa de tu vida como para estar controlando a la persona que hueva. Eso es lo que buscan. Un poco más de libertad. ¿Qué consejo le darías a todas las mujeres de 20 años de México? Que se amen, se respeten y que se conozcan. Y desgraciadamente en esta sociedad las mujeres vamos de 20, 30, 40 y vamos como siendo un poco menos tomadas en cuenta. Y los hombres es al contrario. Entonces no le regales a alguien tus mejores años. Disfrútalos. Edifícate. Vívelos para ti. Y entonces ya que estés en el nivel en el que quieres estar preparada, hermosa y amándote, busca con quien compartir tu vida. ¿Qué consejo le darías a los de 20 para que sean mejores en el delicioso? Tómatelo con calma. Estás a punto de tomarte un vinito añejo. Paladealo. Disfrútalo. Y ahí es donde vas haciendo un mejor delicioso. Entonces eres de la idea que es mejor hacerla venir antes de entrar. Exactamente. Y ella te lo va a aplaudir y te lo va a retribuir 10 veces más. ¿Qué es lo que menos te gusta de los de 20? ¿Y qué es lo que más te gusta de los de 40? Un hombre de 20 tiende a ser como más explosivo porque todavía no se conoce y no se controla muy bien y tienden a ser también como más tóxicos. ¿Como más inmaduros? Ah, claro. La inmadurez. Eso es lo que pues tienen a los 20 años. No tienen la experiencia de vida. Entonces a los 40 ya tienen esa seguridad que te brinda la madurez con la que te puede hacer sentir bien estando a tu lado y sobre todo los trucos que saben. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes de 20 años sobre la parte del cuerpo de una mujer en la que se deben enfocar? Erróneamente está como muy focalizada esa pregunta y todo mundo la respondería. Ay, no, espérenme tantito, no va por ahí. Cada quien tenemos nuestras partes que nos agradan más, que nos toquen, que nos soben. Hay quienes es el cabello, los brazos, la espalda, la espalda baja, las piernas, manos, los pies, los dedos. Entonces exploren juntos con su pareja, descubranlo y les va a encantar. ¿Me estás diciendo que la parte favorita de una mujer no es o no son las que todos los hombres creemos? Claro que no, eso sí agrada, pero es como déjalo para el final, ya sabes que va a agradar. Juguetea, conócela y sobre todo comuníquense. Dina, ¿cuál es la edad mínima del hombre con el que saldrías y qué características debería de tener? 30 años, porque las mujeres de nuestra edad necesitamos estabilidad, sentirnos apoyadas y protegidas y la verdad una mujer de mi edad puede ser muy, muy leal y fiel. ¿Qué crees que tendría que hacer un hombre de 20 para impactar y enamorar a una mujer de 40? Que pueda ser un hombre interesante, que le guste platicar de cualquier tema, que tenga experiencia en el mundo, conocimiento. De acuerdo Dina, ¿algo más que nos quieras regalar a la cámara? Un beso. Bueno, déjenos saber en los comentarios ustedes qué opinan de esto y qué otras preguntas les gustaría que respondiera Dina Redondo acerca de las mujeres de 40 y no olviden compartir este video en todas sus redes sociales. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video. Bye Dina. Bye. Bye.